Mucha atención, te habla Julián Castiblanco de SuperAmaWebs.com y de MegaAmaWebs.com Bajamos los precios para que crezcamos juntos y más rápido, ¿qué quiere decir esto? Vamos a llevar a que todos nuestros clientes de AmaWebs tengan su dominio con todas las herramientas que se requieren Entonces mucha atención por favor a esto que te voy a estar contando en este corto video Si tú estás interesado, tú sabes o tienes una persona que te ayude a configurar los dominios Te invito a que los compres en dominioamawebs.com Esta es una plataforma profesional de la cual soy líder y represento una compañía mundial para comercialización de dominios Si puedes comprarlos allí con total confianza, sin ningún problema los puedes comprar allí Si tienes alguien que te ayude a configurarlos, lo haces allí, allí haces el redireccionamiento, el enmascaramiento y todo lo que te voy a ofrecer más adelante Si crees que lo puedes hacer, adelante, te espero en dominioamawebs.com De lo contrario, si quieres que nosotros te ayudemos a hacer todo lo posible para que tu dominio se vea configurado correctamente Y tú te dediques a vender y nosotros a darte el soporte necesario, pues bien tenemos dos opciones Recuerda el dominio, el redireccionamiento y el enmascaramiento Y una segunda opción, donde está lo mencionado pero tiene toda la suite de Google Apps implementada 10 cuentas de correo de 8 GB, Google Docs o ahorrate el dinero de una licencia de Office Google Chat ahorra en comunicaciones, Google Sites, Intranet seguridad de los documentos Google Calendar, agenda las citas y coordina mejor el tiempo Recuerda que Google Apps es una herramienta para hacer que tus clientes dependan De el dominio web, por lo tanto de la amawebs, por lo tanto del anuncio y te renueven para siempre Si quieres la opción del dominio, más redireccionamiento, más enmascaramiento Es decir, ahorra tiempo, nosotros nos encargamos de todo Quiero decirte que bajamos los precios Antes este servicio costaba 20 dólares o 38 mil pesos Ahora, a partir de ahora, cuesta 18 dólares o 34 mil 200 pesos Pues bien, aprovecha esta oportunidad Solo aplica para pagos en efectivo Quiero decirte que cuando compramos dominios por internet Tenemos costos financieros de pagos con tarjeta de crédito y este tipo de cosas Por lo tanto no podemos asumir las comisiones por transferencias bancarias Por eso te voy a dar una solución al final Aprovecha este precio, 18 dólares o 34 mil 200 pesos Si tú quieres el dominio .com, .vis, .net, más el redireccionamiento y el enmascaramiento Ahora, si tú quieres incluirle Google Apps Antes esto costaba 35 dólares o casi 70 mil pesos Ahora, o 68 mil pesos Ahora, lo consigues por 25 dólares o 47 mil 500 pesos Bajamos 10 dólares porque queremos llevar a que todos los negocios tengan Google Apps Y por lo tanto dependan del dominio y siempre te renueven Aprovecha esta oportunidad Te vas a ahorrar casi 21 mil pesos Y ahora vas a poder llevar a que todos tus clientes tengan Google Apps Te invito a que te des la oportunidad de ofrecerle esto a tus clientes Para que puedas tener control de sus negocios ¿Dónde pagar y cómo? Si estás en Colombia o en Bogotá Te invito a que inscribas mi cuenta bancaria de Bancolombia Ahí está mi número de cédula Para que puedas transferirme electrónicamente O puedas transferirme por cajero electrónico Y nos economicemos y nos ahorremos los costos de transferencia bancaria Si no estás en Colombia o no tienes Bancolombia Pues te invito a que agregues mi usuario de Skype Mi usuario RedExpo Y coordinemos la mejor forma de pago para que puedas acceder a estos precios Me interesa que accedas a ellos Y quiero igualar cualquier oferta que tengas Por eso quiero que agregues tu Skype a mi Skype y negociemos Mi interés es ayudarte a tomar control del negocio de tus clientes Y que como consultores de marketing online Podamos llevarle valor a ellos Pues bien, me despido deseando que tengas un muy buen resto de día Y espero tu llamada Ya sabes a dónde Aquí vas a encontrar mis datos al lado de este video Haciendo clic allí Vas a ir a la conferencia El poder de un dominio Pues bien, que Dios te bendiga en todo lo que emprendas